El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, aclaró que pidió a la Fiscalía citar a miembros de la Iglesia Católica a declarar en calidad de testigos en el caso denominado Golpe 1. Hemos solicitado también, por supuesto, que declaren en su momento miembros de la Iglesia Católica, porque nadie puede negar que en las jornadas del Golpe del Estado y dos días después, las reuniones han dado en la sede de la Universidad Católica en las zonas europeas, primero que es una sede que pertenece a esta Iglesia, con la participación activa de miembros de la Iglesia Católica, y que, al haber estado ellos allí, en el momento derecho, tienen que dar un testimonio de lo que han hablado, que han dicho, que han hecho. Tenemos que además indicar que la investigación penal busca elementos, y que estas personas están llamadas como testigos. Han hecho una victimización peromediática en todo lado, indicando que estamos investigando, que los pobrecitos, que el golpe del Estado aclaramos nosotros, como testigos, que su conciencia los haga culpables es su problema. Primero, como testigos, van a declarar, tienen que declarar. Lo que hemos hecho nosotros entonces es ser consecuentes con la verdad. Hemos pedido que todas las personas concernidas en el hecho delictivo investigado, se presenten a declarar como testigos. Nosotros aclaramos esto para evitar una suerte de tergiversaciones, de victimización absolutamente decisiva en este caso, porque no hay otra situación más que decir. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no van a declarar?